Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Reducción de términos semejantes. Solución de los numerales 4 a 6 del ejercicio 10. En este ejercicio 10.4 tenemos esta expresión algebraica menos 6m más 8n más 5 menos m menos n menos 6m menos 11. El objetivo es reducir los términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas letras y con el mismo exponente. Aquí son semejantes menos 6m menos m y menos 6m. Así también son semejantes entre sí 8n y menos n. Y otros que son semejantes son el 5 y menos 11. Vamos a asociar estos términos semejantes por clases. Escribiendo dentro de paréntesis. Aquí escribimos los términos que tienen la m elevada a la 1. Aquí los que tienen la n y aquí los que no tienen parte literal. Aquí todos son negativos. Entonces los sumamos. Sumamos los coeficientes. Sumamos 6 más 1 más 6 igual a 13. 13m y con signo negativo. Aquí tenemos 8n menos 1n igual a 7n. Y 5 menos 11. Al reducirlos se hace la diferencia porque tienen signos distintos. 11 menos 5 da 6. Y el resultado se precede del signo que preceda al mayor de los números. Esto es del menos. Luego suprimimos paréntesis. Aplicando la ley de los signos. De tal manera que esta expresión se reduce a menos 13m más 7n menos 6. En el ejercicio 4 tenemos menos a más b más 2b menos 2c más 3a más 2c menos 3b. Tenemos 4 clases distintas de términos. Vamos a asociarlas cada una de ellas en un paréntesis. Aquí escribimos los términos que tienen la a. Aquí los que tienen la b y aquí los que tienen la c. Y todos tienen exponente 1. Menos 3a más 3a. Como tienen signos distintos hacemos la diferencia de los coeficientes. 3 menos 1 da 2. 2a. Aquí los positivos dan 3b. Y 3b menos 3b pues da 0. Aquí menos 2c más 2c también da 0. Por último efectuamos estas operaciones y suprimimos los paréntesis. Y queda todo esto igual a 2a. En el ejercicio 6 tenemos menos 81x más 19y menos 30z más 6y más 10x más x menos 25y. Tenemos 3 clases distintas de términos. Los términos en x a la 1, los términos en y a la 1 y los términos en z a la 1. Los asociamos por clases de la siguiente forma. Aquí escribimos los que tienen la x, aquí los que tienen la y a la 1 y aquí los que tienen la z a la 1. Luego hacemos aquí el subtotal de los positivos da 81x. 81x menos 81x da 0. Aquí los positivos también suman 25y menos 25y pues también da 0. Aquí simplemente tenemos un término semejante pues lo escribimos tal cual. Ahora efectuamos estas operaciones. Entonces como son ceros pues va a dar menos 30z. Y suprimimos paréntesis. Así que todos estos términos se reducen a menos 30z. Hemos concluido con la solución de estos tres ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.